Italia teme que haya numerosos muertos por una luz de nieve que se abatió sobre un hotel en el centro del país. Una advertencia que realizaba el jefe de socorristas alpinos, Antonio Crochetta, citado por medios locales tras llegar al lugar. Dos afectados fueron hallados sanos y salvos, uno de ellos en estado de hipotermia. Al momento de la avalancha, 30 personas entre clientes y empleados se encontraban dentro del parador, en una estación de esquí ubicada cerca de Faríndola, en la región de Abruzzo. Esta zona dista un centenar de kilómetros de la del poblado de Amatrice, sacudida el miércoles por una serie de terremotos. Las condiciones meteorológicas y la nieve dificultaban el acceso al hotel aislado en la montaña.